desde las instalaciones del grupo Medrano, tus mujeres al borde en este momento, Paloma Rodríguez que nos acompaña en el día de hoy, Fidia Peralta y esta servidora Bárbara Plaza, comentaremos para ti las noticias más importantes, por si no te has conectado. Óiganme, ¿ustedes se acuerdan de los VHS? ¿Verdad? ¿Ustedes vieron películas de los VHS? Sí. ¿Alguien tiene todavía VHS en su casa de películas clásicas, así como El Rey León? O, porque eso es lo que no había antes. O una película así como icónica. ¿El aparato? El aparato no, el VHS. Ah, la cinta y VHS. Sí, yo tengo. ¿Tú tienes? Sí, mi papá esta me regaló una, mi primera cámara me la regaló mi papá y grababa en VHS. ¿Ya tú sabías eso para mí? ¿Qué te pasa? Pero es verdad, porque siempre grababan con la camarita que ahora está de moda, señores. Pues te puedo decir, mana, que guarden sus VHS, despolven la situación, manténgalos bonitos y más si tienen la cajita porque todo vale en su empaque, porque ya se están revalorizando las películas en VHS hasta 15 mil euros. Eso pasó en un país de Europa, pusieron como en eBay y pusieron a revender fue específicamente una cinta del Rey León y una persona le dieron quince mil euros. ¿Qué te pasa? Quince mil euros por algo que nosotros estábamos tirando como que era basura. Perdón. Ay, pero. Hubo una de Star Wars del 1983 que fue vendida en treinta y dos mil quinientos. Una de Ghostbusters que fue vendida por veintitrés mil setecientos cincuenta. Yo estoy hablando en euros. Y Blancanieva y los citeranitos, lo original. Bueno, ¿cuánto hay ahí? Diez mil quinientos euros. Mira, yo lo que tengo. Y no sé cuánto costará una cámara que grabé, porque entonces yo voy a ir allá a San Juan, al Corva, ¿no? A depolvar toda esa vaina, porque eso tiene que estar ahí. Pero yo lo que tengo es la vida mía, cuando era chiquita, impertinente. ¿Tú tienes tus videos en VHS? Sí. Y André, yo quisiera, tú sabes que mi mamá, un consejo para todas aquellas personas. Mi mamá tenía un baúl gigantesco con todos esos recuerdos. Eran más fotos que otra cosa. Y había en CD, o sea, yo tengo usted sangre, nosotros somos cinco hermanos. O sea, había un baúl gigante como tallado en madera y vaina. Y una que trabajaba allá, se puso de que a limpiarlo con agua. ¿Qué te pasa? Señores, todo se mojó. Yo no tengo recuerdo. Te lo juro, todas mis presentaciones, esto, mi mamá la grababa y estaban en VHS y recuerdo que una vez había como una vaina y nosotros lo limpiamos y metimos, se veía como rarísimo. Pero yo me morí en la risa, señores. Era impertinente. Vamos, sí lo soy. Imagínate en ese momento que uno dosifica la cosa. Porque tú cuando estás grande, tú lo dosificas. Pero chiquita, en pleno baile, si yo veía a alguien equivocada, si yo recuerdo que hay uno que le digo, no es así. O sea, mira, yo me quería dar como una galleta, tan necia. Pero nada, yo quisiera tener esas cosas. No sé cuándo pagarán por la mierda. Pero nada, yo les acabo de dar mi consejo del día, es usted guarde sus VHS, eso obviamente es en Europa, usted tiene un amigo, una gente por allá, para que se lo lleven, pues entonces, para que usted pueda venderlo. O espera, porque va a valer más con el tiempo. O sea, si eso está valiendo así ahora, imagínate después. Pero la cosa tiene que funcionar. Yo con esta olla, mira, tú crees que voy a perder a tiempo. Yo vendo eso ya de una vez. Mira, ¿qué hay por ahí? Yo vi una cosa ahí de una mujer que se le pasó. Ay, señores, hay noticias curiosas en el día de hoy. Para que usted vea y no se me ponga a inventar, porque todo pasa en la vida del señor. Una mujer, señores, yo no sé dónde fue esto, creo que... En Brasil. Ah, fue en Brasil. Ya, ya lo busqué. ¿Qué dice? En Brasil. Ay, espérense, que aparentemente tengo que pagar una suscripción. Ay, para poder, para poder leer. Una mujer de 28 años falleció después de ahogarse con el semen de su pareja mientras practicaban sexo oral antes de mantener relaciones sexuales. Esto ocurrió en un hotel en una ciudad brasileña que se llama Natal, y según una cadena de noticias, algunos medios hicieron un juego de palabras como ahogada en amor, de título. Señora, eso no da risa. Eso no está bien. No. Pero en verdad ya se ahogó. Bueno, se ahogó de amor. Pero es verdad que se ahogó en el amor. Se ahogó, pero a lo mejor ella era asmática, ¿verdad? Puede ser, o tenía una reacción o era alérgica. Era en San Valentín, señora. ¿Qué? ¡Qué trágico! ¿Tú te imaginas cómo murió ella en San Valentín? ¿Por qué? Pero, ¿tú sabes con quién fue? Con el amante. Ah, ¿no era con su novio? ¿No era con su esposo? Jesús, lo que uno tiene que ver es esta vida. Bueno, por eso que mira, papá Dios está así sentado y que... Mira, y esa tuvo suerte. Te digo, porque ella no tiene que darle explicación a nadie. Oigan, ella se fue. Ay, es verdad. Egoísta. Oigan, ¿cómo fue? Fue. No. Es verdad, ¿y cómo ella estaba fuera de Bueno, y que no, ya se fue y no le dio explicación a nadie. Para que se den, la mujer ya estaba casada y en el momento de los hechos, el amante llamó por teléfono al marido porque se asustó y le contó todo lo que estaba ocurriendo. Y cito, lloré y grité por teléfono y dije, corre, ven aquí que tu esposa se está muriendo atragantada con mi semina. No, pero él no le dijo eso por llamada. Eso es mentira. El marido pensó que era una broma y que no podía ser posible, pero sus peores pesadillas se hicieron realidad cuando él realmente llegó al hotel y recibió una llamada del hospital confirmándole la muerte de su mujer. Porque se la llevaron. Señoras, ustedes, aquí ya tocando este tema, a ustedes en algún momento le ha pasado como un chasco, digo yo. Así que tú en pleno, en pleno acto sexual, de amor, de besos, de pasión, ¿te has asustado? ¿Te ha pasado eso, Candyman? Tú que tienes muchos años de casado. Nunca. No, todavía. Claro, porque tú no sabes si te da un paro. Pero a mí me llaman. Un derrame. Ay, Dios. Para darme esa información y yo le digo, oye, tápale la nariz. ¿Cómo que tápale la nariz? Asegúrate que termine de morir. Pero es que a mí me están diciendo. 809-531-9050. ¿Cómo tú reaccionas si te llaman así de que el amante de tu pareja diciéndote, mira, aquí está fulanito muriéndose de cualquier forma? Simplemente. A tú la juma, el novio tuyo. Venga, llévatelo. Me lo uso de ejemplo, ¿eh? El novio tuyo. Me lo uso de ejemplo. Que te llame el amante. Él está aquí en mi apartamento. No me le pongas. Mira, hoy es fin de semana. Venga, sácame ese tipo de aquí. Ay, espérese, yo conozco, yo tengo un amigo de un amigo que me hizo un cuento de una gente. Mira los círculos de esa niña para que te vea. No, pero no de mi círculo, pero realmente un amigo de un amigo que me hizo un cuento de una gente que se enteró que le pasó a una pareja, era una pareja que estaba casada y la amante la llamó y le dijo, mira, ven a recoger lo que él no puede con su vida. Tuvo que ir a una cabaña. Mira, eso es fuerte. Pero ella lo que hizo fue que fue, lo vio, lo miró de arriba y abajo y se fue. Pero claro, ¿y qué tú crees? Lo dejó ahí con su humo. Yo dejo que se ahogue. Y la otra también lo dejó. Yo dejo que se ahogue con su propio mundo. Te fue todo el mundo. Lo dejaron ahí. Ay, yo creo que soy muy humana, yo creo que yo lo ayudaría. Inhumano. Y se está muriendo, yo le ayudo, pero él no estaba muriendo, él se estaba muriendo de un humo, ¿era? Él era un tipo malo. De un humo. Mi amor, él se estaba muriendo de un gusto. De lo mismo. Pero era un tipo malo. Una gente con un reloj. Yo digo chiquito. Que ninguna de las dos mujeres se hicieron empáticas. Ya tú sabes. Es un tipo malo. Es un tipo malo. Que fue. De que llamala a la otra. De que, mira, ven. Ven a recogerlo. Ven a recogerlo. Esa tipo es fuerte. Señores, ustedes en algún momento, quiero saber si ustedes lo harían, pues. Si ustedes buscarían, si su pareja está en alguna situación comprometedora o donde su vida esté en riesgo, pero resulta que está con la otra o el otro, porque a mis pobres caballeros también le pasan cosas, usted va y los recoge, los salva o los deja tirados como un perro. Bárbara, ¿tú sabes lo que han dicho mujeres? ¿Qué? Hacen así, sin que el hombre se dé cuenta, le dan un beso con su labial en una parte del pantaloncillo. El tipo se pone el pantaloncillo y ella llama a la mujer y le dice, oye, ¿viste ya la marquita que te le mandé? Sí. Cuando quieren destruir una matrimonio. En el salón. Búscala que en el bósel, en la parte de atrás, tiene un beso. En el salón. Pero ven acá, la pregunta, ¿tú harías eso, Filia? Si en algún momento, ni Dios lo quiera, tu esposo sale, una rumba, un mújum, mami, voy, 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 yo me voy de rumba, tú lo rescatarías, pasa una situación y resulta que está con otra. Déjame con la duda un segundo, al borde, que quiero escuchar a la gente. Yo le apagaría el teléfono, ya, no le cojo, digo, ah, pan, y le pago, no hago nada, que se lo lleve quien lo trajo. Dios, que se lo lleve quien lo trajo, mi hermano. Que no lo quiera. Si te está muriendo, si se está muriendo, yo lo salvo. Ay, si, pero para qué pasa toda la buena conciencia. Bueno, yo no sé de lo que soy capaz, pero, yo creo que yo le digo a ella, vete, yo llego, me acuesto ahí con él, sustituyéndolo a ella, para cuando él se despierta en la mañana, a ver qué es lo que lo hace. Ay. Tú no crees. Ah, pero tú eres maquiavélica. Ah, mi amor. Negra, no me hagas eso, madre. De ahí para adelante, imagínense, es que a mí un hombre no me lo hace. Ay, imagínate ese episodio, cuando él se levante. Es que no, un hombre a mí no me hace eso. Hola. Ay, tío. ¿Saben quién soy yo? Lo que pasa es que yo lo llevé a un extremo, señores. Ajá, y si se está muriendo, que un hombre a mí no me hace eso, dice Nacha. Mi amor, a Nacha no le ha hecho nada, porque Nacha casi estudió en la NASA. Vidia. Bueno, yo, yo lo salvaría, hombre, y después. Pero si se está muriendo. Al otro, sí, si se está muriendo. Y si no. Lo dejo ahí. Adiós. Tú vas y lo miras así, tú vas, me voy, lo miro con mis ojos, para que sepa que yo sé. No, lo grabo también. Lo grabo. Y lo sube a las redes. Y lo grabo. Y lo sube, claro, hay que sacar ese contenido, negra. Yo lo subo a las redes, al otro día se lo mando, y si vivimos juntos, le digo, mira, yo no voy a estar en la casa de tal hora a tal hora. Recoge tus cosas, yo no te quiero ver. Claro, porque no hay nada que explicar, señores, gente que tenemos que hablar. ¿Qué diablo tú vas a hablar después de eso? No hay que hablar. A mí no hay que hablar. Tú me das la oportunidad de ir a buscarlo todo, ¿y qué yo voy a hacer con eso? Mentira, usted se lo pone todo en el baúl y le dice, mire, ahí no me suba. Eso depende. Si tengo deudas, y hay cosas valiosas, la llevo a una compra-venta. Ah, ok. No, porque aquí no. No, aquí no. No. Laptop, dono o tobacca. Exacto. Laptop, ¿dónde? ¿Reloz, ¿dónde? 809-531-9050. A mí me gustaría hacerle esta pregunta, mi querida Paloma, lo que pasa es que hoy es viernes, y recuerdo que una vez, una querida suscriptora de nuestro canal de YouTube, dijo que por qué nosotros hablábamos de cuernos los viernes. Es verdad. Que eso pone a la gente tensa. Es verdad. Ella me lo dejó un golpe. Hice el fin de semana con ese tema. Contra, le nos encanta una chévere. Y tú sabes que siempre salen unas historias que tú dices, ¿cómo así? Pero a mí me gustaría preguntarle a mi querida Paloma, que es una muchacha del perdón, una niña llena de amor, sweet, si en este momento de tu vida, un fin de semana, un coro de amigos, me voy, mamá, resulta que en ese coro de amigos estaba contaminado de féminas, que nadie sabía. Claro, él no sabía. él no sabía. Ah, eso. Claro, porque. Es que ellos nunca saben. Pero todavía. Es que fueron los amigos. Y resulta que el hombre, ponte tú para no hacerlo más malo. Ajá. Se volteó de una pea. Ajá. Y ese es un mota fuerte. Pero resulta que quien lo acompaña es una de esas féminas. Ajá. Quien lo cuida. Ah. Claro, y te llama. Mira, mi amor, ¿cómo estás? Mira, yo soy una amiguita de Julanito, porque siempre es diminutivo, amiguita. Y estamos aquí en una fiesta, y él me dijo que te llamara a ti, porque no puede manejar. ¿O qué hace Paloma en ese momento? Sí, depende de muchas cosas. Ok. Primero, llegaron allá, ¿me comunicó que había mujeres? ¿O no me comunicó que había mujeres? Ok. Si no me comunica, no, eso no es tóxico. Señores, ustedes me disculpan, pero él puede, cuando tú llegues, ay, llegué, porque primero se está yendo de la ciudad. Yo tengo que saber que llegó vivo, y llegué, mi amor. Y si es algo que le agarra de sorpresa, él me va a decir, ay, aquí, no, estamos aquí en un coro, y trajeron a unas, y vinieron unas amigas de fulanito, aunque no me digan quiénes son, pero ya yo sé que hay un coro. Yo voy a estar un poco, ¿tú sabes? Un poco no, tú vas a estar chiva. ¿Quiénes son? Dame nombre. Dame nombre. Pero, uno tiene que también dar la confianza, que a mí me han dado. Pues yo me he ido de viaje, yo me he ido de fin de semana, entonces yo tengo que primero, poner la confianza, porque puedo confiar en él. Ahora, luego me llama la fémina, ay, ay, y yo voy, como que yo voy físicamente, porque las mujeres tenemos una intuición. Claro. Y sabemos cuándo es que. Sí. Y la energía del momento me va a decir. ¿Qué es lo qué? ¿Qué es lo qué? Porque hay veces que realmente no pasa nada. Claro. Pero hay otra vez. ¿Pero cómo te sentirías igual? Es la vocecita, tú lo sentí. Es la vocecita. Ay, de la tipa. Claro. También, mi amor, yo le voy a decir, ¿cuál es tu nombre? Desde que ella te dice, una amiguita, ya tú sabes con el sazón. Pero una mujer que le meta un diminutivo, una llamada. Tenemos un sazón especial para eso. Eso no es ser tóxico, eso no es ser estúpido. Sí, no, pero nosotros. Uno no puede ser pendejo, eh. Pero en realidad, nosotros las mujeres tenemos un sazón especial, cuando queremos decir, yo soy la que está con él ahora mismo. Ay. Nosotros tenemos ese sazón, porque si. Con una maldad, con una maldad. Mira, soy yo una panita de él, pero es tipo aquí ahora. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Claro, tú no vas a llamar ni que gira. Ah, ¿qué me habla? Paloma. Ah, sí, mira que. Ay. Aquí, yo soy una amiguita de, de. Fulan. De fulanito. Sí, porque nos va a decir tu novio. Está malo aquí, mi vida, ahora que yo hago, porque en otras ocasiones. Otras ocasiones. Tú sabes que uno lo pone como su sopita. Pero a mí me dicen otras ocasiones. A mí me dicen otras ocasiones, señores. Como para que te quede con él. Sí, a mí me dicen otras ocasiones, señores. Ahí sí, mi amor. Yo lo que te puedo decir es que cómpramele tres pasitos y dale para que tú veas cómo se le pasa. Ah, lo mismo está hablando. Al borde. Hello. Dime, mamá, ¿cómo tú lo harías? Yo, yo lo cojo y le lo llevo, y lo llevo a puesto en mi cama matrimonial. Cuando él se despide todo su humo y pregunte por su vehículo, yo le digo que le vaya a buscar tal cabaña donde él estaba. ¡Ah! Mamá, pero tú continúas, lo recoges, te olvidas del asunto. No, 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 no hay que sacar a todo. No, porque no hay que respetarme. No, pero si esto no te paga, para acabar como quieras, no. Mejor de igual. No, 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 señores, pero yo te digo algo, eso es más fuerte, yo no lo gustaría. Bárbara, yo quiero saber algo. No, yo no me lo llevo, yo no tengo. Yo tampoco. Yo le doy una foto, como dice Filia. Y la sube. Pero la pego en la puerta a la casa, para cuando él vaya, que él entra a la casa, se acuerde de lo que él hizo. Y cambia la cerradura. En la nevera. En todos lados. Que se acuerde. Cuando vaya el clóset, pan. Pero tú vas a ver cómo se desayudó ahí. A que busque sus cosas, para que se vaya de esa casa. Pero ustedes ven acá, porque ustedes están haciendo como mucho. Estamos haciendo un complot fuerte. Mira, 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 todo va a hacerlo. Yo sé que la mujer como que se vuelve. Eso es lo ridículo, porque si usted se va a quedar con el macho, ¿para qué hace choque? Tú no imprime. No, porque espérate, llama un agente que está con... Es que ahí se acabó la relación. Pero discúlpeme, chicas, un momento. 99.99 segundos. Quien de verdad va a dejar un tigre, no va a imprimir 15 fotos para pegarse en un clóset. Discúlpame. Mira, yo conozco... Es ahí mismo, matao. No, mi amor. No, porque tiene que buscar su baño. Yo conozco mujeres que lo hacen y se quedan con el tipo. Por eso. Y se lo cuenta a los tigres. Quien de verdad lo va a hacer, señores. Por ahí mismo, y se quedan con el tipo. Entonces, a veces tú le dices, ¿qué tú haces ahí? Al borde. Buenas tardes. Ay, caballero. ¿Te pasó, mi amor? ¿Te pasó con una mujer? Eso va a depender de la situación económica que se encuentren las personas. Es verdad. Qué golpe. ¿Por qué? Es verdad. Claro. A un tipo le sucedió y ¿qué hizo? Le compró un vehículo nuevo a la mujer y ahí mismo se acabó el problema. Ay, mira, cuidado. Cuidado, porque yo conozco... ¿Quién es que me habla? Ay. Que te compraron... No, negra, no me digas que te compraron un parro. No, que hablas con tu sangre. Ah, entonces, ¿cómo tú sabes? Se lo dan toda y otra que hay que trabajar y nosotras somos de ahí. Esa bendición es que no tocás. ¿Dónde es que uno pisa un pie? Mira. Pero, ¿tú sabes por qué pasa eso? Porque las mujeres también, sobre todo, yo siento que en República Dominicana, pero descubrí, luego de que fui al evento de Se Regalan Dudas y he hablado con otras amistades que viven en otros países, que es algo como mundial, casi en muchos países. Latinoamericanos. Que se sienten desesperadas porque como que sienten que no hay opciones. Y es que realmente nosotros constituimos, al menos de la gente, de las personas adultas, un 51%. Tú lo escuchas poco, pero cuando tú buscas cuánta gente es ese un por ciento de diferencia. Tú estás hablando fácil de un millón de personas, dependiendo de en qué país tú hablas. Es decir, un millón más de mujeres que de hombres. Y luego tú tienes que comenzar a sacar las personas que tienen preferencias sexuales diferentes. Hay que filtrar. Y luego tú tienes que comenzar a sacar las personas que tienen malos hábitos y no pueden tener relaciones. Luego tú tienes que empezar a sacar. Y el punto es que hay mil mujeres, pero solamente disponibles 100 hombres. Llega a ese punto. Pero hay esperanza para nuestros futuros hijos. ¿Sabes por qué? Todas mis amigas están poniendo varones. Yo me di cuenta de eso. Ah, pero va a haber... Es decir, que yo creo que en el 2040 van a haber más hombres que mujeres. Ellas van a tener esperanza. Al borde. ¿Rescatarías a tu novio si te pega los cuernos y está en una cabaña? No, ya yo te dije lo que haría. Ah, es mi novio. Yo lo que estoy pensando es que cuando yo veo la foto de Fausto en una valla, ¿fue que le fue infiel a Paloma? No, yo mato a Paloma si hace eso. Mire, señores, no me lo usen de miedo pero no me lo compren. Vamos a cambiar este tema. ¿Ustedes quieren que a Paloma le dé un infarto? No, ese muchacho es demasiado bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le es bueno? ¿Por qué tú me acusas? Yo me pongo así hasta que tú me acusas de que yo cogí el agua y yo me pongo así mismito y aunque yo no agarre esa botellita. O sea, yo soy así. A mí no me vengan a marear. ¿Hasta cuánto tú aguantarías una relación? ¿Hasta cuánto? Por ejemplo... ¿Un cuernito? Exacto. ¿Un cuernito pequeñito? Tú no... No. ¿Una cosita? No, no, no. Que él esté mirando... Y que viene corriendo. Hay muchos tipos de infidelidad. Uno no puede cupir para arriba. Pero... Porque uno no sabe cuando llega ese momento. Porque uno no sabe cuando llega el momento. Pero es que, señores, la infidelidad también es relativa porque puede ser que te esté montando cachito y tú no sepas. O sea, es cuestión de cuál es tu felicidad. Señores, hay algo que es verídico. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ay, señores, yo estaba desesperada por llegar porque yo tenía tantos cuentos. Ingrid, ¿dónde está tu teléfono? Ya está aquí. Oye, que ella tenía muchos cuentos. Yo me estaba escribiendo. Ya tú sabes, las amigas de las amigas de Ingrid. Sí, las asociadas de las niñas a mí me preocupan. Yo hasta dije de una colega, pero... ¿De quién? No, yo ni iba a decir de quién. No se asusten que después de lo de ayer que hasta un meme no hicieron. ¿Qué pasó? Que a una colega... Ajá, ajá. Pero puede ser una gente que estudia medicina. Sí, colega mía, exacto. Y tuya también, sobre todo tuya. Yo no soy doctora. Bueno, a una colega se le murió en el acto su prometido. ¿Su prometido? Ay, sí, pero eso fue en China, una colega de China. De China. Yo no recuerdo... Yo no conozco a nadie en China que sea colega mía. Es verdad. Es verdad. Yo no conozco a nadie en China que sea colega mía. Hay gente brujo en esta cabina. Pero fue de qué, Ingrid, como un infarto. Un paro cardíaco. Y ella duró mucho tiempo para recuperarse. Para recuperarse. Ahora, mira. Eso es triste. Yo fuimos a la misma escuela de medicina. Ajá. Entonces... En China. En China. Eso fue súper triste. Tú te puedes imaginar, estamos hablando que era una colega que en ese momento era muy joven. Ay, Dios libre aún. Yo me imagino que a una persona le pase eso. O sea, cuando vaya a ser con otra pareja... No, yo no pude... Eso te trajo. Vamos a chismear. No, pero va, que Ingrid ya te amó. No, no, no. Y toda, le pasó, a la mamá de una amiga de mi amiga. Pero cuando yo era una... Cuando la amiga de mi amiga era una carajita, por lo tanto, la mamá tendría cuarenta y pico de años y se murió el marido en el acto también. Pero en el caso de la prometida, era una relación en el que ella había puesto mucha esperanza y ya tenía el anillo puesto muy cruel. Ingrid, pero... Pero no fue culpa de ella. O sea, fue un ataque cardíaco lo mismo que le pasó al papá de la amiga. De la amiga, de la amiga de la que te contó en China cuando tú viajaste. Ponme para allá que estoy en mi lado. Pero mira, yo siempre... Ahora, el que se queda, el que se queda, tú sabes, queda frustrado, pero tú irte así. Al borde, al borde. Porque de algo hay que morirse ahora que tú lo dices. Hola. Él se fue feliz. Él se fue feliz. Este caso de esa colega que está para China, yo tengo un caso parecido. No, no, no. No tengo un caso parecido. Esto fue una presentadora que ella lo dijo públicamente que se murió en Miami. Era un señor maduro y se le murió ahí en Miami. ¿Ese es otro caso? Sí, y ella sufrió bastante porque aunque ella era más joven que él, a mí me consta que ella lo quería porque teníamos amigas en común. Ella adoraba mucho a ese señor. Y para que sepa. Qué pena. No, pero es otro caso. Es otro caso. cuando uno de mis... Eso sí, ese yo creo que es mi miedo más grande que como que una pareja sentimental se muera a destino. Casi nunca uno está preparado para eso, pero sobre todo antes de tú casarte o tú comprometido o tú esperando un ojo. A mí esas cosas, señores, me aterran. Yo le voy a dar un mensaje a papá Dios porque papá Dios siempre nos escucha. Amén. Papá Dios, si tú entiendes que yo me debería morir primero cuando yo esté vieja, cuando yo esté vieja, cuando yo tenga como 86 años y esté haciendo... No, 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 no. No, 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 no. Yo estoy 87 años y yo esté haciendo el amor con mi marido, Dios me ayude y ahí yo me iría feliz, pero rápido, rápido, o sea... Oye, oye lo que ustedes desean, ¿sabes lo que yo desearía? Pero hablando de 87 años. Cuando yo me muero a los 90. Ya va, discúlpenme. Qué fuerte está. Ya va, ya va, discúlpenme porque... ¿Ustedes creen que yo no voy a estar haciendo el amor a los 87? No, yo no dudo a eso. Sí, tú sí dudaste, yo te vi la cara. Sí, yo te vi la cara. No dudé, es que me lo imaginé. Y ella va a tener 90, nada más. Yo te imaginé también. Me imaginé, es que no para que dudé, me lo imaginé. No, le digo la verdad. ¿Cómo tú te imaginas a tu jefa en esas cositas? No, yo no lo imaginé. A los 87 años hasta gracia me hace. No, yo no me lo imaginé. Yo no es que me pregunté por qué desear eso y traumar a la otra persona cuando yo simplemente, lo que yo quisiera es simplemente me fui a dormir y ya me quedé durmiendo. Ok, pues ya, que estemos los dos haciendo el amor y los dos quedemos ahí. Oye, ¿sería rico? Una pareja llegó casada entre los 87 y los 90 años y murió en medio de un acto de amor. Ay, qué lindo ese titular. A mí me gustaría. Al borde. Y que tus hijos lo recojan a ustedes en cobre. Buenas tardes. Ay, imagínate, Alesia. Trauma a pesar a los otros. Hola, caballero, te escucho. De nuevo, entonces, no puede ser posible el 87, Ingrid, porque estarían los dos en tratamiento. Déjame aclarar algo. No, no, no te vayas. No, no, no te vayas. No voy a aclarar algo. Sé responsable, no te vayas. Ya va, ya va. Biología conmigo otra vez. ¿Cómo así? Porque lamentablemente, mi amor, los hombres sí están un poquito fallosos a esa edad y es mucho más complicado. Pero yo le voy a comprar la bombita. Pero las mujeres, para que ustedes sepan cómo lo de nosotras son terminaciones prácticamente, hay nervios. No te vayas, caballero. Quiero escuchar. Miles, no importa la edad, siempre van a tener placer para que sepan, ¿ok? Ahora, ahora dime por qué tú entiendes que nosotros íbamos a estar en tratamiento apenas al 87 y 90 años. Por eso a mi misma situación, él tratando y usted mintiendo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué bello! Después de ahí, tuvo demasiado buena tu participación. Él no se hizo matar el chiste. ¡Ocho! Él no se hizo matar el chiste. ¡Ocho, cero, nueve! ¡Bárbara! ¡Ocho, cero, nueve! Pero el mismo golpe lo mudaron. ¡Nacha! ¡Oh! ¿Cómo tú estás, mi amor? Muy bien, mi amor. ¿Cuál era la sociedad tuya? Ajá. Cuando yo vi en la calle el número, casi, en la vecina de Freddy, déjame decirle una cosa. Había una señora muy aristócrata, ella. Ella era patio con patio donde yo vivía. Ajá. Esa señora es una señora que uno no podía ni mirar para ver. Pues yo me entero después que esa señora era así porque un domingo tú sabes que los servicios iban los domingos antes. Ajá. Bueno, ese domingo su marido salió. Ajá. La llaman a ella que el marido le dio un infarto. Andaba con la trabajadora que era un señor mayor. Ya tú sabes, esa gente de abuelo, de esas viejas raras. Pero oye, lo que le acabas de decir. ¿Cómo era? Y así es la sociedad tuya porque de la sociedad ¿Cómo que la mía es la tuya? Ya tú sabes lo que pasa. Ay, Dios mío, Nacha, eso era antes, en la época de mi abuelo. Yo sé que eso pasaba mucho, yo espero que ya no esté pasando. ¿Qué? No, que hombres de la casa, o sea, el hombre de la casa, el esposo, podía ser infiel con la muchacha que la asistía domésticamente. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, yo escuchaba eso antes. Yo lo usaba. Sí. De la Biblia. Pero siempre, siempre. Espera, te fide a fide a la Biblia. Pero, mi amor, pero Jacob, no, no, Jacob no, Sarai, la esposa de Julio. Abraham. Mi amor, ella está. Hoy es viernes, señores. Como ella no podía tener No me hago responsable. Ella le dio su, su, su criada, Abraham. Eso no es desde ahora. No, pero fue Sara que quiso, no podía tener hijos, señores, para que no vayan, no, no vayan acá encima a la comunidad. Exacto. No podía tener hijos, entonces la muchacha que estaba ahí dio hijos, pero la palabra de Dios era que ella sí iba a tenerlos. Exactamente. Que Sara sí le iba a tener lo que pasa es que se desesperó. Ella se, entonces esas costumbres vienen de... No, pero fue la mujer, no fue el hombre, que ella prácticamente la misma mujer se lo puso para que tuvieron hijos. Permiso, Paloma, tú como que tú y yo no leemos la Biblia porque no pudimos agregar nada. Me siento muy orgullosa de Fidia y de Bárbara, ¿eh? No, pero también, yo te voy a decir una cosa. Pero no me gustaría agarrar la palabra como para esta cosa, ¿vale? Eso te iba a decir, yo dije, yo mejor en este lío no me veto que después me agarra un corte. pero lo que yo quiero decir es que eso de que el hombre a veces se va con la persona que trabaja con la doméstica, eso viene desde hace mucho tiempo. Señores, yo lo viví en la casa de los abuelos de una amiga de mi amiga. Digo, yo lo viví y no me lo contaron. ¿De qué pasó? De una amiga de una amiga de China. No, que la abuela de la amiga de mi amiga encontró a su esposo cuando eran jóvenes en el cuarto de la asistente doméstica. Ajá. Ay, Dios mío. Y después, ¿quién limpiaba la casa? Lo peor fue que la abuela de la amiga de mi amiga no lo dejó. Dios. Ustedes estaban hablando ahorita de personas que encuentran al marido o se enteran, ¿verdad? Y que los dejan, ¿verdad? ¿Qué lo haría, madre de verdad? Que uno no te pregunto a ti. Y la persona que yo hice el cuento, que lo encontró en una cabaña, o sea, ella lo había, lo había permitido, como que lo había perdonado antes, pero era la primera vez que lo veía de frente y desde ese día lo dejó. Yo tengo una amiga de mi amiga que ella tiene un matrimonio de mucho tiempo, pero son una pareja joven muy chévere y andan para todos lados y tienen unas redes sociales que de verdad, tú dirías, qué envidiable. Y sin embargo, él es como, él es como chibirico, chibirico, chibirico. Contento. ¿Y qué pasa? Ella, cada vez que le encuentra algo, ella hace el drama, se lo cuenta a todas las amigas, llora y patalea, enfrenta a la otra, le echa el boche a la otra, a una que era de la oficina, la llevó a su casa, la invitó y se sentó con ella. ¿Y saben qué? Se queda. Y eso lo he visto mucho. Entonces, no entiendo, creo que fue a Donnie que dijo, alguien dijo, o sea, si usted se va a quedar con él, trague, mastique y trague, como dice la insuperable. Porque después de tema de conversación, ella sí no se quedó con Toxi. O se queda callada, porque es su decisión, es muy fácil mandar a votar el marido ajeno. Tú sabes que yo a una amiga le aconsejé eso. Yo le dije, mira, si tú sigues haciendo eso, tú vas a seguir siendo tema de conversación en los lugares donde no haya de qué hablar. Yo, por ejemplo, cuando yo no tengo nada de qué hablar, pongo tu tema. Claro. Tú tiras ese nombre. Para que no me cuenten. no me cuenten. Perdón. Por ejemplo, cuando no tengo de qué hablar. Señora, ese verídico. Pero para que ella lo asuma. Pero, mi amor, lo que tú estás diciendo es verdad. Uno tiene amiga de sus amigas que no tienen tema. Exacto. Y que cuando tú te juntas con ella, lo único tema que tienen es un chime. Y para tú conectar con esa, a veces hasta familia o amiga, tú tienes que ponerte la misma tónica o simplemente se queda todo el mundo callado. Qué triste. Yo prefiero quedarme callado, mi hermano. Claro, lo que yo hago es evitar lo que la mía. Yo prefiero quedarme callado porque hay algo que es ley de vida. Lo que hagan con otro te lo van a hacer a ti. Ya lo sé. Para que usted sepa. Ahora, tú sabes también qué pasa, que muchas veces cuando el hombre comete una infidelidad y la mujer no está dispuesta a perdonarlo, pasa el tiempo, el hombre ya parece que se arrepintió y todo eso, pero tú no quieres, tú te sientes mal por esa traición. Porque no es que tú te acuestes con una persona, sino que yo siento que tú te burlaste de mí mientras yo fui como que, exactamente, mientras que yo fui siempre derechita. Pero mira qué pasa, cuando tú tomas la decisión de dejar a una persona por eso que no te gustó que esa persona hizo, esa infidelidad, entonces muchas veces te dicen y fulana no salvó su matrimonio y mira, y el hombre cambió y ella no lo salvó y se quedó sola. Te digo porque yo estoy en un grupo donde hay personas mayores y a una persona le pasó eso que dejó su esposo porque no quería, se sintió muy mal, se sintió muy traicionada y ella decía que ya, hay una línea abierta al borde, ella dijo que ya ella no iba a dar vuelta atrás, entonces, eso era lo que decían las mayores, ella echó a perder su matrimonio, mi amor, no fue ella. Al borde, 809-531-9050. Hola cariño. Es un tema porque realmente hay veces y hemos conocido y hemos traído terapeutas que dicen que hay gente que sí cambia y hay personas y también es raro pero sí pasa y también estamos hablando de una sociedad con costumbres muy malas, con grupos muy contaminados, normalizados, tanto de hombres como de mujeres porque déjame decirte una vaina. pero no se compara en el sentido de que por ejemplo yo conozco personas que se juntan con sus amigos, o sea mujeres que se juntan con sus amigos y los amigos lo que hacen es contarles cómo estuvieron con la otra y las mujeres ajá, mi amor, quien le celebra en la mesa a un amante eso va a ser así al borde y después lo que se llama ella pero tú es tu amigo oiga dime mi amor yo hace rato que estoy oyendo la conversación y eso de las trabajadoras eso yo lo viví porque yo vivía en un sitio hace mucho tiempo y la muchacha le parió tres hijos al hombre y ustedes saben que nunca se supo que era hija de ella porque eso se quedó entre las faldas wow o sea se hicieron los locos que todo el mundo pero la crió pero tres yo entendí dime Candy abre tu micrófono tengo unos vecinos que si efectivamente el señor tuvo dos hijos con la muchacha lo tenía ahí pero la familia no sabía porque son una familia de test clara la señora es morena y los hijos salieron morenos que hicieron la señora del dueño de la casa no sabía que esos dos hijos eran de de su marido luego la señora se va a los Estados Unidos allá tuvo una gravedad y murió es cuando sale a la luz que los dos hijos eran de ay eso se parece al caso de la abuela eran del señor es tal que el señor tenía un pequeño edificio de alquileres y los hijos mayores le dejaron a esos dos hijos por lo menos yo voy a decir una cosa porque tenemos que ir a una pausa aquí pasa muchísimo tú lo sabes a todos los niveles pasa aquí en la clase esto no discrimina de clase social de hombre que tiene hijos fuera del matrimonio algunos que lo reconocen pero la mayoría no lo reconocen para no dañar su supuesta familia y es como dijo Candy porque me pasó muy cerca es cuando el abuelo digo es cuando la señora o el señor muere bueno en este caso el señor muere que sale a relucir que tiene un hijo y tienen los hermanos después de adultos que conocerlo y ya con su buen corazón o no decidir si lo van a tratar porque al final de cuentas la sangre la sangre y un hijo por fuera del matrimonio nunca es culpable de lo que haya pasado entre sus padres y eso es un caso que pasa todo el tiempo aquí eso es lo más común el hombre dominicano tener hijo en la calle es algo que está normalizado y pasa en todos los estratos sociales porque yo tengo amigos míos de la clase alta que son hijos se diría de la calle pero no se pone así en esa clase pero es la misma que hay dos familias el hombre rico tiene dos familias señores la legal y la que no es legal lo sabe todo el mundo y todo el mundo se hace el loco y nadie le dice nada si tiene dinero puede que tengas el apellido y todo está bien entonces yo diría que tenemos que revisarnos la mujer de Jarabacoa ya tú sabes una mujer muy fina la señora los hijos son finísimos el hombre era de la vega un hombre fino blanco y los muchachos que él tuvo con la ay Dios ya tú vas a hacer un comentario que no lo quiero escuchar no eso está muy feo vamos a la pausa Kati 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 Kati